... Estamos escuchando en vivo al Vice Ministro de Desarrollo Estratégico de Recursos Naturales, Gabriel Quijandría, haciendo el recuento de los estudios que se han realizado con los tanto pelícanos como delfines y las conclusiones hasta el momento. Escuchemos. ...una medida preventiva para evitar posibles riesgos a la salud en función a la calidad higiénica y sanitaria de las playas donde hay animales varados, mas no por patégenos relacionados a la muerte de estas especies. La alerta sanitaria no prohíbe el ingreso a las playas. El consumo de recursos marinos está totalmente garantizado, por lo que promovemos su consumo y descartamos las especulaciones que vienen difundiendo personas o instituciones de manera irresponsable. Invocamos en este sentido a los gobiernos locales y regionales a realizar las acciones de limpieza necesarias para salvaguardar la salud de los concurrentes a los balnearios donde se han presentado estos eventos, tal como corresponde a sus competencias establecidas de acuerdo a ley. Muchas gracias. Ahí tenemos básicamente lo concreto que informa el gobierno, porque son representantes de tres ministerios que están ahí sentados, producción, agricultura y ambiente, y acabamos de escuchar que se ha dicho muy concretamente que la alerta sanitaria que dio Dijesa no prohíbe visitas a playas ni impide el consumo de productos marinos. Más claro, Milagro. Así es. Incluso ha dicho el viceministro que se descartan las especulaciones que personas u organismos, y esto luego tendrá que explicarlo, cuál ha sido el organismo del Estado que desató esta alerta que ha generado que eventualmente haya una disminución en el consumo del pescado por esta alerta que algunos han llamado una alarma excesiva y que ya en esta conferencia se está descartando. También ha hablado sobre la muerte de los piqueros y pelícanos, básicamente lo que les habíamos nosotros adelantado ayer, por falta de comida, porque se ha elevado un poco la temperatura en el mar, y esto ha hecho que la anchoveta y las especies biológicas de las que se alimentan corran hacia aguas más frías al sur y se queden, bueno, y mueran de inanición. Eso lo dijo Patricia Macluf en la entrevista del Comercio el último domingo. No sé si diste este dato, pero son 5.000 aves muertas hasta el momento por alimentación, y entiendo, de acuerdo a la información que se ha dado, son 887 delfines varados. De los que Arimarpe ha podido hasta el momento contar. Y también con respecto a lo que hablabas de los pelícanos o de muertos, no están descartando que continúe ese efecto, que continúe habiendo más aves muertas en nuestro literal. Y con respecto a los delfines, ha dicho claramente el viceministro que se ha descartado que sea un virus, una bacteria o metales pesados, pero que aún se está esperando los resultados finales de otros análisis importantes que se ha mandado a hacer con respecto a los delfines, porque acuérdense que hay una organización ambientalista que investigó una serie de delfines en el norte peruano y que llevó a la conclusión que más bien tenían el oído medio destrozado y que se debería a estas exploraciones submarinas de petróleo. Otra cosita antes de seguir con la conferencia, ¿por qué van a morir más pelícanos? Eso es lo que adelanta el gobierno, que pueden morir más pelícanos y más delfines y más especies marinas por las ondas Kelvin que vienen de la zona ecuatorial hacia el sur y que están produciendo el calentamiento de las aguas, tal como ya se ha adelantado además, que vamos a pasar por un otoño bien caliente.